Dime niña, ¿quién te besó? A la orilla el enfalizar Dime niña, ¿quién te besó? A la orilla el enfalizar Pues tu madre tuvo la culpa Que la justicia no hiciera nada Y es por eso que a mí me gusta El merengue el enfalizar Ah, ah, ah El merengue el enfalizar Ah, ah, ah El merengue el enfalizar Si tu madre tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Si tu madre tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más ¿Cómo fue que se desvinaron? A la orilla el enfalizar Y es por eso que a mí me gusta El merengue el enfalizar Ah, ah, ah El merengue el enfalizar Ah, ah, ah El merengue el enfalizar Las mujeres son de Santiago Y en Santiago ellas viven bien Las mujeres son de Santiago Y en Santiago ellas viven bien Y por causa de las mujeres Santiagoero soy yo también Y es por eso que a mí me gusta El merengue el enfalizar Ah, ah, ah El merengue el enfalizar Ah, ah, ah El merengue el enfalizar Ah, 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 ah Las mujeres son de Habana Y en Habana Y en Habana ellas viven bien Las mujeres son de Habana Y en Habana ellas viven bien Y por causa de las mujeres Habanero soy yo también Y es por eso que a mí me gusta El merengue el enfalizar Ah, 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 ah El merengue el enfalizar Ah, ah, ah El merengue el enfalizar El merengue el enfalizar Ah, ah, ah